Alerta de spoiler Últimamente viejos me he estado topando en grupos de Fairy Day que ya actualmente Lucy es más fuerte que Erza ¿Y esto por qué se debe? Se debe a lo que pasó en la batalla del manga de los 100 años en donde Kiria fue derrotada a manos de Lucy Y pues muchos dicen que Kiria venció a Erza Como lo dije en un inicio, alerta de spoiler, dicho esto, vámonos ahí Primero que nada tenemos que tomar en cuenta la batalla de Erza vs ¿Y por qué digo que hay que tomarla en cuenta? Esto se debe a que en la batalla pues estamos viendo a Kiria fresca y a Erza igual Y pues obviamente Erza le estaba dando ensumada a Kiria Kiria no podía seguirle ni el paso a Erza Cada vez que reequipaba a esta vieja, Kiria se sorprendía Y pues por obvias razones, Kiria como buen villano recurre a el chantaje Y pues le dice a Erza que si no se detiene va a cortar todo lazo con sus seres queridos Y pues por obvias razones Erza no va a arriesgar todo lo que ha conseguido con el tiempo Y pues bueno, ahí nació el argumento de que Lucy es más fuerte actualmente que Erza Que equivocados están Miren, vamos a usar un poquito de lógica Hay que entender a Erza Erza no va a arriesgar, así lo digo, no va a arriesgar todo lo que ha conseguido Esta vieja daría su vida por todos sus amigos O bueno, su familia del gremio, eso es claro Y pues bueno, obviamente después vemos como entran Atsu, Lucy y no me acuerdo quién más Y ven a Erza literalmente siendo el asiento de Kiria Pero Kiria está dándole latigazos Muchos dicen, no pues ahí te das cuenta que Erza es más débil que Lucy, bla 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 Y pues bueno Ahora vámonos con la batalla de Kiria vs Lucy Hay que usar ya también la lógica viejos Kiria estaba tocadísima después de la batalla a manos de Erza De hecho me sorprende como Kiria pudo continuar una batalla Y estamos hablando de una Lucy fresca O sea, estamos hablando de una Lucy full power Y pues bueno Después nos vamos a la batalla entre Laxus y Erza De hecho Laxus y Erza se estaban dando una santa putiza Pero putiza señores En serio, me sorprende el día que animen eso Esa madre va a ser muy muy viral Y pues bueno Después vemos el ataque de esta Lucy Pero pues hay que usar un poquito de lógica Lucy ya estaba muy cansada Ya que Virgo y Loki estaban peleando Pero no con su 100% Ya que pues como lo dije Lucy ya estaba muy tocada Y pues bueno Ya nos vamos al final El ataque final de Lucy Pero ahí ya empezamos a hablar bien El ataque hubiera quedado incompleto Si no hubiera sido por Geminis Geminis fue el que por así decirlo Remató a Kiria Y el que me venga a decir que no En serio Léanse el manga Por favor señores Pero bueno Ya vamos a dejar de lado todo eso En una batalla chicos Kiria Fresca Al 100% Contra Lucy Aún fresca Dudo que Lucy pueda Mínimo hacerle un daño a Kiria Kiria se la cafetea en segundos Porque también como ya lo dije Tenemos que usar la lógica De que Kiria estaba tocada Por Erza Pero bueno Sinceramente viejos Lucy Es fuerte No la menosprecio Pero que me vengan a decir Que es más fuerte que Erza Ahí si ya tenemos un ligero problemita Pero bueno Yo me retiro Ustedes que opinan La verdad el manga de los 100 años Sé que no es muy conocido Pero la verdad Deberían de leérselo chicos Para los que les gusten mucho las peleas Y el fanservice Pues El manga de los 100 años Va a cumplir todas sus expectativas Yo me retiro Chao